Vanessa Holguín agonizó desde el 3 de junio pasado hasta este miércoles. Y destacamos esta fecha porque era el día en que en el país se recordaba el movimiento Ni Una Menos. Ella fue víctima de violencia de género. No hay dudas, su pareja la roció con combustible y la prendió fuego delante de sus hijas de 7 y 3 años. Como falleció recién este miércoles, ahora se cambia la imputación al homicida. Bien, acabamos de terminar la audiencia imputativa de Adrián Bajo y ampliamos la misma. Si ustedes recuerdan, hace unos meses le habíamos imputado la tentativa del homicidio calificado por el vínculo y femicidio y ahora a raíz del fallecimiento de Vanessa Holguín hemos ampliado el delito consumado. Y la jueza admitió la acusación y ampliamos con nueva evidencia, con lo que estaríamos bastante holgados en evidencia para poder formular la acusación en muy poco tiempo. ¿Cuál es esa nueva evidencia fiscal? Se pudieron judicializar todas las declaraciones de los testigos que vieron en esos momentos inmediatos después de que él la enciende fuego y que ella sale de la vivienda, pero además la declaración y la pericial que hicimos de bomberos, porque si ustedes recuerdan, en la primera oportunidad, la excusa que utiliza es que ella se rocía sola en el baño y eso hace contacto con una estufa cuarzo. De la pericia surge que es imposible que el foco vigno se haya originado de una estufa cuarzo por las pericias que pudieron realizar desde bomberos. Con lo cual, eso, junto con la evidencia que se analizó sobre el cuerpo de la víctima y con las declaraciones, cada vez están más certeras la posibilidad que tenemos de poder llevar adelante un juicio por el delito de femicidio y el delito de omicidio calificado por el vínculo. ¿El imputado declaró? El imputado hoy declaró y ya había declarado en otra oportunidad, pero a medida que uno le va ampliando la evidencia, él trata de acomodar esta evidencia. En su relato nos cuenta que ella sola se tira la nafta con aceite, que era producto de un bidón que él tenía para una cortadora de césped y a raíz de eso hace contacto con... Él no sabe cómo, cree que de la estufa, ahora dice que no sabe cómo, porque nosotros en la evidencia ya pudimos aseverar de que no se trata de la estufa. Él ahora dice que no sabe cómo, antes nos dijo que fue por la estufa y a raíz de eso se prende fuego sola y luego de ahí se retira y se va asustado. Dice que por eso se fue del lugar. Yo le pregunté cuál era el motivo, pero igual la había dejado a su mujer prendida a fuego y dijo que estaba asustado porque los vecinos lo señalaban a él desde el primer momento como el autor del hecho. ¿Se contradice con algún momento? Se contradice con la prueba objetiva. La prueba objetiva nos dice que el inicio del fuego tiene que haber sido por un foco distinto de la estufa, con lo cual la única persona que estaba en condiciones de poder generar ese foco era él, eran los únicos dos que estaban dentro de la vivienda y segundos después todos los vecinos ven a la víctima salir con las quemaduras en el cuerpo y a él por detrás tomando una campera, tomando una mochila y retirándose del lugar. ¿Pudieron tomarle declaración a ella? Porque según los familiares pudo hablar unos días antes de morir. Es una forma aparte, todavía el leajo no lo pude exponer en la audiencia, pero sí yo le puedo adelantar las conversaciones que he tenido con los familiares y yo con ella no pude tener contacto porque ella estaba muy atemorizada y cada vez que se hablaba del tema se ponía muy mal, por eso preferí dejar pasar un tiempo, pero los familiares sí me adelantaron que ella recuerda el momento del golpe, él le propina un golpe en el rostro en primer lugar, donde ella por lo que cuenta pierde el conocimiento y se despierta allá en el baño y con las llamas en el cuerpo. ¿Qué tipo de condena va a pedir a la fiscalía? La única que le cabe en este tipo de delitos que es la pena perpetua. La fiscalía está en condiciones de acusar cuando terminemos de judicializar algunas declaraciones y cuando terminemos con la prueba pericial, creería que en dos meses podríamos llegar a estar formulando la acusación para ir en breve a un juicio oral. Gracias. Gracias.